hola tauro 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 como estas tauro bueno acordate de mirar tu ascendente obviamente y tu luna también sí porque las lecturas no son iguales para todos obviamente son energías disponibles si no te razonas soltalo y por supuesto puedes colaborar conmigo a través de cafecito hay que tener mercado pago nada más te haces una cuenta en cafecito que lo dejo acá abajo en la descripción y puedes colaborar conmigo a modo de intercambio energético como para seguir creciendo no es nada la verdad como esta lectura vamos a ver intuyo tauro que hay uranazos ahí hay uranazos uranazos es una frase que se dice en astrología uranazo es como un rayo que cae y te saca de lugar no ya sabemos que los taurinos vienen en estas secuencias porque tienen justamente bueno la templanza al revés de este uranazo que te decía o tal vez puede ser que estés buscando más tranquilidad o puede ser que estés más tranquilo con estos cambios o puede ser una carta de modo de consejo también si muchos ascendente tauro están transformando mucha su personalidad sobre todo como se muestra en el mundo y replanteándose el tema de los socios y parejas también si vamos a ver tauro que onda esta energía nuestra lectura no estoy haciendo mucho memoria ahora de la lectura anterior acá hay un tema con el trabajo o con los negocios o con los proyectos o con los emprendimientos claro algunos ascendente tauro van a tener a lilith en la casa dos en la casa dos que lilith es la luna negra la luna negra puede ser que haya traiciones en el trabajo puede ser que haya peleas en el trabajo puede ser que haya un poco de toxicidad inclusive en el trabajo y si no están trabajando que esto justamente perturbe mucho o que haga falta no salir a conseguir otro trabajo y demás se ve ahí no sé si se ve si se ve bastante bárbaro bueno lo que comentaba recién para tauro es que acá hay una nueva esperanza hay una persona joven que se hablando del pasado no vamos a hablar vamos a ir por orden hablando del pasado pasó algo que uno estaba muy aferrado a iniciar algo con una persona más joven hay mucha energía de mujer muy bien parada muy bien posicionada una mujer que no necesita nada prácticamente ya así que es como que tal vez pasó algo con esta persona sobre todo pero taurinos varones hay mucha energía femenina o bueno lo que le gustan las mujeres no obviamente hay una energía de que algo empezó pero a la vez si complicó un poco hacer malabares con algo inclusive se ve una energía media de tal vez hasta más de una persona sí porque acá se ve la traición e inclusive también también está como que se inició algo o se inició una rueda una nueva relación que te traiciono está pensando mucho en que alguien le quiso robar o que alguien lo quiso estafar o alguien la quiso estafar pero es como que hay que parar un poco honestamente acá claramente está ahora está pensando mucho en una traición o si tauro estuvo en más de una de un filtreo a la vez está pensando mucho esto le digamos le está perjudicando pensando tanto en esto y tauro necesita parar un poco no está en la mente acá tal vez te enteraste de una traición simplemente tal vez hay algo yo creo que acá si puede pasar algo a nivel económico o a nivel plata cuidado con la plata obviamente esto sirva para prevenir también que sirva para prevenir porque estando en casa 2 puede pasar el tema del robo o de la estafa cuidado con las inversiones también mejor prevenir antes que curar claramente yo creo que ahora esto es algo que puede pasar ahora porque sale en el presente la energía de engaño y que vos estás dándote cuenta o que vos estás pensando mucho a esta persona me cagó o esta persona me va a cagar o me estafaron o esta persona se está haciendo la boluda no me da mucho esta sensación y también en el tema laboral claramente acá hay una gran pesadilla hay algo que perturba mucho para taurinas taurinas que ya están trabajando este trabajo está insoportable es clara o sea yo no soy una tarotista que mienta yo muestro las cartas por eso las leo tal cual salen entonces esta energía es la que está y yo la voy a comentar bueno así no tendría que reírme no pero es bastante tóxica la situación laboral o económica de tauro tal vez hay alguien acá que se quedó con vos por plata o un trabajo que no está bien pago o alguien que te tenían que pagar y no te pagó o alguien que atosiga demasiado dentro del sector laboral cuidado en el tema plata si están pensando en hacer una inversión o algo mejor no la hagan no cuidado 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 con eso cuidado también con el tema de tus recursos porque la gente con la que te estás juntando también puede ser la que esté ahí metiendo cizaña con el tema plata no es la primera vez que veo que para tauro le sale algo así también hay un tema de que tauro posiblemente porque hay muchos planetas en acuario sobre todo para los ascendentes tauro que están trabajando mucho su zona de fama su zona de plata su zona de carrera si estudiaste una carrera por ejemplo tal vez perturba mucho no haber logrado tanto esto digamos tal vez si estudiaste una carrera por ejemplo tenés una profesión un arte un hobby o no sé un trabajo o algo lo que sea no se está dando como querés simplemente capaz no hay robo ni estafa no pero tal vez si no se está dando como querés y cuesta todo el doble de trabajo ascendente tauro acordate que estás a turno en tu casa 10 que es la zona de la fama del trabajo así que cualquier trabajo que quieras hacer tal vez no te estafan y te roben pero tal vez sí te queme la gorra como decimos acá en argentina como que te cansa como que es demasiado lo que hay que dar para ganar esta plata es demasiado lo que hay que dar para lograr esta carrera inclusive es el tema de la fama no sé si algún taurino o taurina que tenga ganas de hacerse muy conocido conocida pero está este tema de que perturba demasiado pensar tanto en eso y creo que tauro va a tener que aprender a estar caminando más solo o sola es un momento también para arrancar temas solo no pensar en lo que quiere uno sin estar tan pendiente de lo que quiere el que está al lado ni la pareja bueno el tema del presente esto era lo que decía no como como que hay un malestar pero es medio de autoengaño es medio que tiene que ver con donde tauro se para para digamos valorarse yo creo que acá hay también puede ser que haya habido temas con las amistades ojo porque tal vez es no sé querés tener un proyecto o un trabajo con amigos o trabajas con amigos o querés invertir con amigos cuidado 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 hoy moví todo pido disculpas cuidado con la gente con la que te estás asociando porque ahí hay que tener precaución mira la lectura anterior porque también te tiene una como de precaución la templanza también es sosegate no te arriesgues no te tires de pileta porque algo está por venir y a esto hay que tener cuidado porque tal vez tauro viene de que quiere arrancar algo con alguien más joven que esto que el otro si es sentimental y acá hay una persona que es más materialista que otra si es sentimental lo que vos estás pensando en el amor tenemos un 9 de oros con un un rey de copas y un 3 de oro no es como a ver vamos a desglosar un poquito tauro me acuerdo con una de las lecturas de la mancha ciega creo que era te recomiendo que la mires había un tema con empezar a mirar a las mujeres de otra manera no y acá se ve este tema de comunicarte con gente de otra manera a ver mujer tauro está pensando mucho en un hombre que es más bien es sentimental es una persona o es una persona simplemente que se pone una coraza no también puede ser una persona que se defiende de sus emociones una persona que vos sabés que es sensible pero que no te lo va a decir nunca porque lo está tapando digamos no sé yo creo que tiene que ver un poquito con eso también como decirte el tema pareja vos querés una persona más madura sobre todo si estás pensando en algún varón buscas una persona más madura más digamos que no sea una desbordada emocional y una persona que le gusta el diálogo sobre todo una persona que le gusta charlar conversar pasar un rato hablar y esas cosas y sentir sobre todo sentir también yo creo que si estás solo sola hay muchas veces de conocer a gente que pueda ser de ya te digo acuario en el pasado hubo alguien que puede ser de acuario un vibra como acuario en el presente puede ser que haya gente de por ejemplo géminis o géminis sobre todo si estás pensando en varones no varones acá hay varones de géminis de libra o de acuario y hay mujeres de cáncer piscis o escorpio y varones cáncer piscis o escorpio así que cualquier signo de agua cáncer piscis o escorpio atención con eso porque esta persona se puede comunicar y te puede proponer algún proyecto o alguna cosa no yo creo sinceramente que aparece alguien del pasado y sobre todo creo que viene alguien algún familiar del pasado aunque aparece alguien del pasado que tiene que ver con la familia mira es como hacer malabares aparece alguien que está muy empoderada sobre todo creo que es una mujer la que aparece que vibra con mucha energía de actividad es una mujer que hace cosas una mujer que trabaja no es una mujer dominante es una mujer tal vez dominante la que aparece acá en el tema de la familia tal vez simplemente es un pariente que hace mucho que no veías puede ser hijos también porque el 6 de copas muchas veces simboliza niños así que puede ser que aparezca un hijo una hija acá regresa alguien no es que vas a tener un hijo nuevo y un hijo nuevo pero también se está activando la casa 12 para tauro entonces yo creo que aparece gente hay que sanar el tema del pasado y creo que hay una chance acá de sanar cosas del pasado con familiares e inclusive también de volver a arreglar la casa y demás familiares activos familiares que se remangan y hacen no gente dominada hay gente fuerte fuerte fuera muy fuerte y puede ser un familiar inclusive si quieres un signo puede ser de leo puede ser de aries o puede ser de sagitario o algún planeta fuerte 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 que tenga en esta casa si claramente hay que es como que todo lo estaba haciendo mucho 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 manovar con esto con el otro y de repente aparece alguien del pasado que por ahí inclusive hasta te aclara la mente no o te acompaña porque sabes que siento que tauro está atravesando una situación de un poco de soledad no porque sale en la salud esto tal vez hay una mujer que te ha dejado solo si sos varón por ejemplo una mujer que decide regresar al lugar que estaba es raro porque acá hay muchas personas hay muchas personas de muchos signos y es medio complicado hacer una lectura general cuando hay tanta gente sobre todo en este tarot que es muy humano yo sabes que creo que tauro tiene que calmar su mente tiene que frenar si estaba pensando en vengarse si estás pensando en que alguien lo va a traicionar o lo ha traicionado y demás atención con eso si puede ser que ahora sea una época de un poquito más vacas flacas si pasa algo en el trabajo está todo un todo todo mal con el trabajo que es lo que un poquito se ve más acá la mejor energía es estar solo por ahí no encabronarse tanto con la plata sino que pensar más en la espiritualidad inclusive y bueno tauro cuidado con el tema de las discusiones porque también puede ser que haya discusiones con amigos o amigas si en el pasado hubo alguien que era muy soñador o soñadora y ahora tauro está medio como ahí no dos más como metiéndole como cortando también con la amistad de que no iba tal vez cortando con la amistad es porque algo pasó realmente acá tauro quiere no sé para mí todo lo que era medio de consideración en el pasado puede ser o aparece alguien que ofrece una reconciliación del pasado me parece bastante claro eso no como que usted sentís que hay alguien ahí que no la estaba haciendo bien hay una persona que engañó y bueno de repente aparece alguien del pasado a ofrecer algún tipo de solución yo creo que un familiar acá si necesitas algo acá hay familiares sobre todo energía femenina que te puede colaborar que le puede ayudar gente de fuego o que vibra como fuego o gente que se remanga y hace no directamente gente que trabaja gente prendedora bueno con respecto al tema del amor yo creo que en caurinos que están solos o solas no se ve tanta soledad si se ve gente mucha gente entonces no veo tanta soledad si veo comunicaciones si estás pensando en alguien hay alguien que se puede llegar a comunicar y da ofrecerte algo inclusive hasta inclusive salir de esta soledad o de esto que ya está perturbando muchísimo o sea cuidado con el tema de la mente porque tal vez haya que hacer terapia eh o algún tipo de regresión de vidas pasadas mira la carta que se cayó hay que dejar fluir un poco más no querer controlar más yo creo que sinceramente tauro tiene un tema con que se aferra demasiado mucho a las cosas que quiere que las cosas sean de esta manera y no se lo toma con calma no nos olvidemos que también había salido la templanza como carta del mes así que todo indica que tauro relájate y disfruta del cambio todo el cambio que venga lo que salga inclusive plata o trabajo o lo que sea que salga no lo veo que sea tanto del amor lo veo más bien de vínculos amigos socios y trabajo pero refugiate un poco más en la familia refugiate un poco más tal vez en el amor en la pareja en esta persona que estás esperando si hay energías diferentes pero yo creo que la idea acá es charlar y acá realmente un inicio y tambien lo que se te aconseja es dejar fluir obligatoriamente dejar fluir confiar en este cambio confiar basta de desconfiar confiar y deja de posponer tu vida deja de posponer todo lo que quieras hacer porque tal vez por desconfiar te quedas ahí guardado o guardada y no está saliendo no sos consciente de que tenés que sanar un montón de cosas de que tenés que dejar de posponer un montón de cosas para mejorar yo creo taurina mujer también inclusive que hay como un sentimiento de soledad que hay como un sentimiento de le falta valor a mi vida no acá no es una de las mejores lecturas claramente no pero sinceramente lo que me parece acá es que hay mucha energía más bien de pareja para los que están solo o solas si hay energía de que pueda aparecer a alguien inclusive yo creo que tauro lo que está haciendo inconscientemente es empezar a ver a su pareja o a los socios o a la gente con la que está en pareja o la gente que le gusta de una manera diferente y creo que es casi obligatorio hay que ser mucho más tranquilo más tranquila más sosegado sosegada y acá también lo que se puede ver claramente es que hay gente diferente no acá hay gente que sobre todo varones tauro los veo muy sensibles e introspectivos no tan materialista y mujer tauro la veo trabajando con nuevas esperanzas queriendo volver con gente del pasado o regresar al ser algunas cosas y trabajando mucho 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 atención los que existen trabajando que no estrese tanto el trabajo también no porque sale mucho esta energía y acá se ve como un querer salir de una soledad o tal vez sentirse solo aún estando acompañado pero bueno muy bien afectado para refugiarse con la familia como comentaba y dejar fluir no creer que este cambio va a suceder dejar de querer controlar todo porque tauro está prácticamente por cómo están los planetas alineados últimamente tauro está obligado a cambiar si no vas a cambiar te van a obligar a cambiar y es mejor dejar que el cambio venga solito y que fluya y ser más consciente de que uno no es realmente como se muestra entonces o que hay que sacar la máscara o se caen máscaras también porque todo está pensando mucho en alguien que ha traicionado o tauro ha traicionado acá hay un cambio que hacer y hay que ser más consciente del día a día vivir en el momento al momento disfrutar todos los días y no estar esperando tanto que llegue mañana para hacer lo que uno quiera hacer hoy así que tauro espero les haya gustado te mando un abrazo comentaba que te pareció suscribirte y bueno estamos en la próxima abracito